Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es... Consigue gratis el juegazo Hitman Absolution Ya está aquí un nuevo día y como es costumbre en este canal pues os traigo otra de esas noticias que tanto os gustan y me comentáis que os iré poniendo Yo por mi parte, si las voy encontrando os las iré poniendo para de esta manera poner mi granito de arena en ayudaros a que podáis disfrutar de estos juegos a coste cero o sea, de manera gratuita y de manera totalmente legal La noticia de hoy está relacionada con la plataforma Gaming de GOG una tienda online que lleva también un buen tiempo poniendo de su parte en la ayuda que todos los jugadores y jugadoras que en estos tiempos de confinamiento tienen que estar recluidos en casa pues les ayude a... con estas promociones de juegos gratuitos pues ayudarlos a que puedan pasar mejor este tiempo en casa jugando a vuestros juegos preferidos El juegazo gratuito de hoy es Hitman Absolution juego en el cual regresa el agente 47 suponiendo, digamos, el quinto capítulo de la saga creada por el estudio IO Interactive En él veremos como nuestro agente favorito es traicionado por aquellos en quienes confiaba siendo perseguido por la policía dentro de un universo más vivo que nunca y es que veremos algunas zonas con 500 personas pululando a la vez incluso habrá una en la que veremos a 1200 personas o sea, una pasada Este Hitman además seguirá siendo asequible para todo el mundo porque volverá a contar, al igual que sus versiones anteriores con múltiples modos de dificultad de hecho contará con uno más Así pues, tendremos los modos fácil, normal, difícil, experto y purista Obviamente cada uno no se diferenciará solo por el nombre porque, por ejemplo, en los más básicos tendremos ciertas ventajas como la intuición del agente 47 mediante la cual podremos saber el camino que tomará el enemigo o dónde está situado entre la multitud Por ejemplo, en el modo purista pues estaremos solos, sin ayuda de nada o sea, tendrás que ser un auténtico superagente Hitman Assolution destaca también, por supuesto, en su apartado gráfico en especial, por lo que os he comentado antes de las personas que a la vez salen en el juego y que el juego es capaz de mover Además, cuenta con múltiples objetos con los que interactuar desde armas o objetos cotidianos que podremos utilizar para batir al rival como por los propios cuerpos que asesinamos porque el trabajo nos trae, digamos, terminado, bien hecho hasta que ocultemos el cuerpo No podemos dejar pistas salvo que seamos unos chapuzas y no la peli En resumen, aquí tenéis un gran juegazo que os aseguro muchas horas de diversión y jugabilidad De todos los Hitman hasta ahora creo que se puede decir que este es el que mejores sensaciones puede dar y en el que tiene la jugabilidad más alucinante Así que si te interesa este juegazo como siempre os dejo el enlace a la web de GOG abajo en la descripción del vídeo donde podéis saber más sobre este juego y si os interesa pues podéis haceros con él a coste cero Piensa que es un juego de condiciones normales tiene un precio de unos 19,99 euros y hasta el día 15 de junio del 2020 pues puedes conseguirlo a cero euros Con lo cual, date prisa y descárgalo Bueno, hasta aquí la noticia Bye bye, acordaros de comentar darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando haya una nueva noticia Hasta pronto y gracias por seguirme Adiós